Vale Solimos ¡Ey! ¡Tenemos más de... ¿Hola? No os importará que os abra esto... Vale ¡Hola! ¿Qué tal? Quizás... Quizás... Más o menos... No se ha pasado bien, la verdad Sí y no Sí y no Qué guapo esto, ¿no? ¿No? No podemos entrar... Pero no podemos salir... Estoy seguro que el hombre sabe lo que está haciendo Estoy seguro que hay un plan de emergencia en el lugar No es un hombre estúpido ¿Qué hacemos cuando salimos de comida? Hola, buenas... No podemos estar aquí siempre... Todo se va a caer... Entonces, ¿cuál es el plan? Alguien debe tener un plan de Dios O sea que tienen un alcalde... Qué locura Hola, buenas... Por la alcantarilla ¿Estás aquí para encontrar comida y medicina? Bueno, lo siento... Pero eso es imposible... Nuestros servidores son limitados... Y necesitamos todo lo que tenemos... Eso es todo lo que tengo que decirles por ahora... Las personas están esperando por mí... Y tengo cosas que hacer... Necesitamos todo lo que tenemos... Ha dicho... Buena frase... Y creo que es hora de hacer lo que nos hicimos para decir... ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo... Que tenemos que encontrar ese hombre en la radio Y el guardia... Nos prometimos ayudarles a ayudarnos No te pierdas el guardia, hombre Si no es para él... No nos quedamos aquí así Hazle la llamada ¿Gin, estás ahí? Sí, estoy aquí ¿Estás capaz de conseguir algo? Estamos llamando la llamada... Vengan a nosotros en el salón... Espera... Espera... ¿Qué estás planejando hacer? Si, si vamos a sobrevivir... Necesitamos salir de aquí... No nadie aquí nos va a ayudar Nos deberíamos ser los que ayudan... Somos los únicos que pueden... No puedo ayudar a mi padre... Pero puedo ayudar a los otros... ¿Gin, escucha... La mejor manera de ayudar a todos... Es encontrar ese hombre de la radio... Él es el único que entiende lo que está pasando... Nosotros solo estamos gastando nuestro tiempo aquí... Yo prometí que... Que las personas... Algo y medicina... Y yo lo haré... Con o sin tu ayuda... Nos quedamos con el plan... Onde estoy tomando el coche... Y tú estás en tu propio... No te lo harás sin nosotros, darte... Sabes que es verdad... Y si nos dejamos aquí... Sin transporte... No te lo harás sin... No te lo harás sin... Si no les ayudamos... La chica es correcta... ¿Qué quieres hacer, Gin? Es por ti... Quiero asumir a todos... El resorte... La iglesia... La estación de la policía... ¿Esos malditos en la policía? ¿Estás malditos? ¿Estás malditos? A todos... A todos... A la policía... Esos malditos... Los malditos... Los malditos... Los malditos... Y luego... Nos encontramos... La voz... De la radio... ¿De acuerdo? Voy a estar en el... Exit... Por y... Buena trama turca... Aumenta la probabilidad... De conseguir golpe crítico... Con armas afiladas... Uff... Aumenta la duración de hemorragia... Golpe crítico, ¿no? Puede estar bien... Golpe... Golpe crítico...